En esta oportunidad estamos presentando otro servicio de termografía proyectiva que es el tema de fibra óptica, tenemos una fusionadora de fibra óptica todas las herramientas para hacer los diagnósticos estamos capacitados y ya hemos hecho instalaciones de cero de fibra óptica a nivel industrial, para la industria maderera y ganadera de acá de Tacuarembó realizamos también la reparación de fibra óptica con la fusionadora y estamos a las órdenes para quien lo necesite Fibra óptica muy importante principalmente para las empresas tomando en cuenta la transferencia de datos Sí, correcto, esto lo usan las empresas normalmente porque tienen muchos flujos de datos y lo usan para la comunicación entre los PLC y todos los equipos tecnológicos que tienen dentro de las plantas industriales que son bastante avanzados y necesitan mucho flujo de datos Bien, y es muy importante todo esto tomando en cuenta que cualquier cable que se rompe de fibra óptica puede limitar lo que es la acción de cualquier empresa tomando en cuenta estos temas que acabamos de tratar transferencia de datos, el manejo de las máquinas todo lo que se genera en relación a esta temática Sí, correcto, ellos a través de la fibra óptica tanto transfieren datos de seguridad como puede ser cámaras de seguridad, telefonía, toda la parte de comunicar una oficina con la otra y la parte de internet pero lo más importante es que todas las máquinas están interconectadas por fibra y plantas que son de última tecnología que están automatizadas y hay muchos sectores que concentran un operador desde una sala de control y de ahí maneja toda la planta pasa a veces que se rompe la fibra en alguno de los puntos y queda toda parte de la planta, inclusive toda la planta sin funcionamiento digo, eso pasa al día a día a veces hay una reparación de un hormigón y se puede romper a veces alguna reforma, alguna ampliación y la ventaja es que estamos acá en la ciudad de Taconebole damos respuesta rápida Bien, eso es muy importante Nelson que son una empresa de Tacuarembó y pueden dar una respuesta dinámica a cualquier empresa de aquí de nuestra capital departamental del departamento o inclusive de la región Sí, correcto estamos dando la respuesta para Tacuarembó y los departamentos linderos hemos capacitado a nuestro personal hemos adquirido equipos de última tecnología de buena calidad y llevamos a nuestros técnicos a capacitarse a Montevideo para dar un buen servicio y que es lo que necesita la industria Bien, de esta manera vas a explicar cómo se hace la reparación de cable fibra óptica Sí, correcto acá tenemos una fusionadora y ya la tenemos tenemos reparado el cable de fibra en este caso estamos reparando un cable solo pero normalmente puede haber hasta 24 de 12, de 8 hilos dependiendo de la transferencia ahí ya hicimos la fusión y ahora el equipo tiene tiene una protección termocontrabible ahora lo que está haciendo ya se soldó la fibra y está colocándole una protección para que no se rompa y también tenemos los equipos acá para diagnosticar después que reparamos si la reparación quedó correcta tenemos tanto una fuente como un receptor para poder realizar las medidas dependiendo de cada equipo tenemos un equipo también que es más de campo que a veces para más rápido poder localizar las pérdidas que no sé si se logra ver ahí básicamente tratamos siempre de tener equipos cajas cables cosa de poder dar una respuesta acá y tener todos los materiales como para hacer una reparación rápida Nelson ¿podés repasar el número de contacto de termografía predictiva y también donde está la oficina de ustedes para obtener más información? estamos en el 098 964 247 y estamos en San Andí 367 y nos pueden encontrar en las redes sociales bien Nelson agradecerte como siempre y el mayor de los éxitos para esta empresa local bueno muchas gracias a ustedes por la difusión